... Soy Maribel Rodríguez Fidalgo, Vicedecana de Estudiantes, Promoción y Extensión al Universitario de la Facultad de Ciencias Sociales. Hemos venido esta mañana aquí, a estas jornadas que ha organizado el ESPIO junto con el Ayuntamiento, para dar información sobre las titulaciones que impartimos en la Facultad de Ciencias Sociales. Es decir, la titulación de Comunicación Audiovisual, el Grado en Trabajo Social, Sociología y Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Como digo, el objetivo no es otro que informarle, que dar información a los alumnos sobre todo lo relativo a las titulaciones que tenemos en la Facultad de Ciencias Sociales y tengan mucha información cuando vayan a hacer su matrícula o, en este caso, la pre-inscripción a la hora de matricularse en los estudios universitarios. Soy Galo Sánchez, profesor de la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora. Mi presencia en estas jornadas tiene que ver con la presentación a los estudiantes de bachillerato de las salidas profesionales en educación desde tanto la Facultad de Educación como la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora y la Escuela de Educación y Turismo de Ávila. El interés lo pretendo poner sobre todo en la importancia que tiene para los estudiantes detectar cuál es su motor, aquello que les anima a dirigirse hacia una salida u otra en sus estudios universitarios, subrayando la importancia, desde luego, que tiene el estudiar de forma presencial en una universidad, que es generalmente la de su ciudad y que significa un crecimiento personal en los cuatro años de duración del grado. Esa es la clave, que el estudiante reflexione sobre qué es aquello que le motiva, aquello que más le apasiona para aprender a lo largo de esos años y construir un futuro profesional más adelante. Bueno, mi nombre es Arano Gueira, soy estudiante de último curso del grado en Turismo, solo me queda por realizar las prácticas y el trabajo de fin de grado y estoy aquí para hablar un poquito de las salidas profesionales que tendría esta carrera y hacer ver a los estudiantes de bachillerato que el turismo no solo se reduce a una recepción, que también hay más salidas, como puede ser la organización de eventos y congresos, gestión de alojamientos, planificación, docencia, consultoría, etc. Soy Natalia Merchan Hernández, estudiante de primero de trabajo social y yo de lo que voy a hablar es básicamente de mi experiencia en la facultad, un poquito de lo que es mi grado. Además del programa de Implicate y Participa con todas aquellas actividades que presenta la facultad para llevar la formación más allá de las aulas.